Hola, muy buenas noches, es un gusto saludarles desde Valledupar para presentarles todas las informaciones aquí en RTA Noticias. Arrancamos el desarrollo informativo para esta emisión de jueves aquí en RTA Noticias. Eduardo Esquivel López, el secretario de Gobierno Departamental, se mantiene recluido en el Instituto Cardiovascular del Cesar. Allí le han hecho un nuevo procedimiento médico. Mediante redes sociales, la gobernación del Departamento del Cesar dio a conocer nuevos detalles del estado de salud del secretario de Gobierno, Eduardo Esquivel López, quien sufrió un infarto la noche del domingo 10 de septiembre. A través de una publicación, la gobernación manifestó que al funcionario público le realizaron un segundo cateterismo que arrojó resultados positivos en su salud. Asimismo, informaron que debido a su positiva evolución, pronto Esquivel López podrá estar en su hogar recuperándose al lado de sus seres queridos. De igual manera, exaltaron la atención y eficiencia recibida por parte del personal médico del Instituto Cardiovascular del Cesar, donde se encuentra internado. Es importante destacar que, de acuerdo a la Administración Departamental, el reporte médico del jefe de cartera advierte sobre un síndrome coronario agudo, por lo que fue necesario practicarle un segundo cateterismo el miércoles 13 de septiembre. Es de anotar que Eduardo Esquivel López se encuentra lúcido, rodeado de todos sus familiares y amigos. Le deseamos una pronta recuperación al secretario de Gobierno Departamental, Eduardo Esquivel López, para que esté al frente del proceso electoral que se cumplirá a finales del mes de octubre. Vamos al aeropuerto Alfonso López, allí se ha cumplido una jornada de limpieza para garantizar la tranquilidad del decolaje y el aterrizaje de los aviones. Además, la tranquilidad de los usuarios que viajan diariamente por la terminal aérea de nuestra capital. Ahí estuvo Liket Pérez, que nos deja este informe para ART Noticias. Liket, buenas noches. Hola, Ubaldo, usted y a todos nuestros televidentes. El día de hoy nos encontramos a un costado del aeropuerto Alfonso López, donde la aeronáutica, junto a otras entidades, se encuentra haciendo una jornada de limpieza. Lo primero es agradecer a toda la comunidad, a todas aquellas empresas que se están vinculando a una iniciativa hoy de la aeronáutica civil, con nuestra trabajadora social, para realizar una limpieza sobre la carrera 23, dado que por muchos años hemos tenido muchos problemas con el tema de peligro aviario. Eso es lo que nos tiene acá, porque una cosa es todo el tema de aseo, otra cosa es el peligro aviario. Entonces, con tanta basura alrededor del aeropuerto, eso nos tiene en riesgo con lo que son los famosos chulos y ese tipo de cosas, y eso es un riesgo con la aviación. Entonces, a través de nuestro programa que tenemos aquí con la comunidad, vinculamos la comunidad, vinculamos el ejército, la concesión, la gobernación, la alcaldía y muchas entidades que están aquí participando con nosotros, el hospital. Y lo que queremos es que hoy sea la primera limpieza, pero que por favor podamos seguir haciendo muchas, el apoyo más fuerte del municipio para poder recuperar toda esta área. Bueno, es importante mantener en óptimas condiciones todo lo que son las vías y zonas verdes de la ciudad. Necesitamos el compromiso principalmente de la comunidad, de los vecinos aledaños, que sean unos buenos vecinos con el aeropuerto, por todo el tema de la seguridad aérea, por todo el tema de que son vidas humanas las que están transportando. Cada vuelo aproximadamente salen 150, 160 pasajeros. Y que el manejo de las basuras de animales muertos es un atractivo para las aves de carroña, que se nos hacen alrededor. Invitamos a la ciudadanía para que no arroje más basuras en este sector, puesto que acá habitan personas y se encuentran parques donde están los niños. Esta jornada de limpieza se hace con el fin de proteger las líneas aéreas de un accidente y a la comunidad de la contaminación. Para RTA Noticias informó Liket Pérez con la cámara de Martín Saucedo. Liket, muchísimas gracias, muy amable, por su información sobre este hecho importante para la seguridad aviaria de nuestra capital. Vamos con un hecho de intolerancia que se registró esta semana y que quedó evidenciado en un video que circuló por todas las redes sociales. Incluso aquí emitimos información sobre eso. La agresión y el enfrentamiento a puños entre un mensajero y un agente de tránsito. Esta situación fue criticada por muchos, otros la aplaudieron y ha habido pronunciamiento de las autoridades locales. ¿Qué opina la gente en la calle? Lili Padilla de RTA Noticias nos trae este informe. Un hecho de intolerancia ocurrió en los últimos días en la ciudad de Valledupar, exactamente al frente del Colegio Nacional Operena Central, donde un agente de tránsito con un mototaxista se fueron a los golpes por un comparendo que el funcionario público le realizó debido a que imprigió las normas de tránsito. Por ello salimos a las calles de la capital del Cesar para preguntarle a la comunidad ¿Qué opinan sobre esta situación? Y esto fue lo que respondieron. Con respecto a la agresión a los agentes de tránsito, pues me parece algo incorrecto. No puede ser. Tenemos que ser tolerantes, tenemos que ser amables, porque de pronto están haciendo su trabajo. Ellos no les exigen ciertas cosas, sino lo que está dentro de la ley. Entonces no estoy de acuerdo con esas agresiones hacia los agentes. A cualquier persona, tienen su uniforme, están trabajando, entonces hay que respetar. Mi nombre es José Ramírez. Mi opinión acerca de lo que viene ocurriendo con los agentes de tránsito, indiscutiblemente a la ciudad le hace falta cultura ciudadana. Y es necesario que el señor alcalde se fije y logre poder enseñarle a Valledupar cultura ciudadana. No podemos permitir que sigan agrediendo a nuestros agentes de tránsito, a los policías y a las demás autoridades. Es necesario que los ciudadanos de Valledupar respetemos la autoridad y respetemos las normas, las normas de convivencia. Bueno, los agentes de tránsito como funcionarios públicos merecen nuestro respeto. Ellos están haciendo su trabajo. Y siempre y cuando ellos también sean respetuosos con los usuarios, pues hay que respetarlos ya que ellos están solamente trabajando. El nombre es Rubén Suárez y la verdad yo pienso que eso es más que todo intolerancia a las personas. Esto ya va como en parte de la educación. Ya que la gente de tránsito está haciendo su trabajo, pues ese es su trabajo. Y los mototaxistas, tanto los conductores de autos, tienen que respetar las señalizaciones porque si eso está ahí es por algo. No está para adornar la calle, mucho menos. Entonces yo pienso que más que todo eso es falta de cultura. Bueno, los agentes de tránsito vienen haciendo un trabajo por mandato del gobierno, ¿no es cierto? Ellos hacen que las personas sean agresivas también con ellos porque ellos abusan, a veces abusan de la bondad de la gente. Un llamado al respeto por las normas de tránsito y por los agentes es lo que manifiesta la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio debido a ese insólito caso. Para RTA Noticias, Lili Padilla les informa. Lili, muchísimas gracias por ese informe. Hay que pedirle a la gente tolerancia. En este mundo agitado, en donde todos andamos a altas velocidades, hay que bajarle un poco, pensar, respirar profundo, coger aire y luego actuar. La tolerancia es lo que estamos pidiendo en esta emisión de RTA Noticias. Nos vamos para Barranquilla porque allí se cumplirá a comienzos del próximo mes de octubre el Congreso, versión 33 de Asocajas, con la participación de representantes de todo el país. Allí estará una cámara de RTA Noticias. El 4, 5 y 6 de octubre, en el Hotel Marrioc de Barranquilla, Asocajas realizará la 33ª versión del Congreso Nacional de las Cajas de Compensación Familiar, un espacio que permitirá descubrir nuevas perspectivas en capacidades, neurociencia, desarrollo, productividad y competitividad de la mano de conferencistas y expertos nacionales e internacionales. En el transcurso de la jornada inaugural, los asistentes disfrutarán de la participación de Anne Besudo, artista, paisajista colombiana y terapeuta con cuencos tibetanos y gom. Asimismo, conocerán las tres historias de la reconocida soprano lírica Betty Garcés, la física teórica Alexandra Olaya y el artista culinario y empresario Harry Sasson. Posteriormente, se explorará el desarrollo de las capacidades humanas con Ana Fernanda Mayhuasca, presidente del Consejo Privado de Competitividad y el emprendedor social Daniel Tobón, fundador de Wellbeing Lab. De igual manera, el público se internará en el universo de las letras con el diálogo entre dos figuras de relevancia internacional, la escritora y periodista española Rosa Montero y el autor Héctor Abad Facio Lince, merecedor de diversos premios tanto en Colombia como en el exterior. La agenda del tercer día del Congreso ofrecerá diversos talleres para vivir extraordinarias experiencias simultáneas de la mano de profesionales de diferentes áreas del conocimiento, desde momentos de reflexión y meditación, como el que lidera la paisajista colombiana Anne Besudo, la negociación de un no con la analista detallista y experta en comunicación verbal y no verbal Rita Karanauskas, la gestión de la identidad y los sesgos de la consultora Cecilia Pinzón, hasta la configuración de una marca personal de la mano de la consultora, experta en felicidad y personal branding Silvia Ramírez Rueda. Para cerrar esta versión del Congreso de Azocajas, Mauricio Reina conversará sobre el requisito esencial de la reindustrialización para garantizar la competitividad y otro de los invitados especiales en este panel es el científico argentino experto en neurociencia Mauricio Sidman, reconocido a nivel internacional por sus charlas TED. La sesión de clausura estará a cargo el presidente de la República, Gustavo Petro, y el presidente de la Junta Directiva de Azocajas, Ernesto Herrera Díaz. RTA Noticias desde Barranquilla, en el Congreso Nacional de Azocajas, octubre 4, 5 y 6. Cobertura informativa especial en las emisiones de RTA Noticias y en nuestras plataformas digitales. Invitan o persisten un futuro mejor. Con Fasesar, estamos cumpliendo sueños. Cámara de Comercio de Valledupar, impulsando el desarrollo regional. Recuerde que estaremos con la cobertura informativa a partir del 4 de octubre, próximo desde la capital del Atlántico, en este Congreso de Azocajas. La Secretaría de Infraestructura del Cesar se ha pronunciado sobre las obras que ejecuta el gobierno departamental en diferentes sectores de nuestra región. Tenemos proyectos en el sector educativo, tenemos proyectos en el sector de infraestructura vial, tenemos en seguridad, tenemos en gobierno, tenemos en educación, entre otros sectores. Son más de 300 kilómetros de vías en todo el departamento, en la zona norte, en la zona centro, en la zona sur de nuestro departamento. Llevamos desarrollo a las comunidades, unas vías pavimentadas, unas vías totalmente terminadas, son vías que impactan positivamente, no solo la movilidad, sino también la educación. Existen otros proyectos también bastante importantes en cercanía a la ciudad. Vemos este anillo vial circunvalar, son 10,2 kilómetros que unirá el sur de la ciudad con el norte, saliendo desde el conocido punto de Los Cauchos hasta el colegio Confasesar. Son 10 kilómetros con doble calzada, tenemos un separador importante para ciclorrutas, tenemos andenes perimetrales para zonas de trote, también para que las personas puedan circular de manera segura, y también es un proyecto amigable con el medio ambiente. Vamos a tener también una siembra de árboles importantes, donde nos permitirá también hacer otro tipo de actividades. La movilidad por este sector también va a ser una movilidad bastante segura, va a disminuir el tiempo, y además muchas personas, como vemos hoy en Valle de Upar, se incrementa mucho el deporte, hacia el uso de las bicicletas, trote y demás, para hacer una zona bastante segura para este tipo de actividades. Centro Cultural de la Música Vallenata, la Casa del Vallenato, como le llamamos, es un proyecto que sin duda alguna revolucionará la cultura de nuestro departamento, y es un referente internacional. Vamos en su porcentaje de construcción, de más del 60% de ejecución del mismo. Esperamos entregarlos también en esta administración, o dejarlo lo más completo posible. Estamos trabajando con mucho cuidado, con mucho cariño, cuidando cada detalle, para que realmente sea un centro de la Música Vallenata, de talla internacional. Bueno, un proyecto de infraestructura educativa totalmente revolucionario, es este proyecto de Lispecán, Caz y Alfonso López. Tenemos un buen porcentaje de avance en cada una de estas edificaciones. Tenemos el Caz con un 85% de avance, seguidamente el Lispecán con un 73% de avance, y Alfonso López con un 70% de avance en su ejecución. Sin duda alguna son 30 aulas en cada uno de estos, adicionalmente tenemos otros espacios como auditorios, áreas polivalentes, tenemos espacios deportivos, tenemos emisora, digamos, institucional, también van a tener auditorios, entre otros espacios importantes como son los laboratorios, y los talleres en el caso de Lispecán. Comienza la información electoral aquí en RTA Noticias, información confiable. Elvia Milena San Juan se ha reunido con los habitantes de la urbanización Lorenzo Morales, a quienes les presentó su programa de gobierno. Hasta la urbanización Lorenzo Morales, ubicada al sur de Valledupar, llegó la candidata Elvia Milena San Juan para presentar sus propuestas de su proyecto político en su carrera hacia la gobernación del Cesar. La mañana de este jueves 14 de agosto, la abogada compartió con los habitantes de la etapa 1 y 2, recibiendo el apoyo de líderes y simpatizantes. Durante su visita, Elvia Milena San Juan destacó líneas gruesas de su programa El Cesar en Marcha, haciendo énfasis en la atención en salud a la población y la aplicación de políticas públicas con enfoque territorial que conduzcan a la reducción de pobreza y transformación de vida de las comunidades más pobres. Entre tanto, Ernesto Orozco Durán, candidato a la Alcaldía de Valledupar, está proponiendo rutas integrales para la atención en salud de nuestro municipio. Ernesto Orozco Durán presentó un plan de trabajo que busca transformar el sistema de atención en salud en Valledupar. De acuerdo con el candidato a la Alcaldía de Valledupar, se promoverá un enfoque integral y continuo en la atención de la salud con la participación activa de la comunidad y un énfasis en el bienestar individual y colectivo de la población beneficiaria. Son en total 10 rutas integrales de atención en salud que abordarán diversas necesidades de la población con el objetivo de mejorar la calidad de vida y prevenir enfermedades de cualquier tipo. El candidato dijo que esto se logrará con la colaboración de profesionales de la salud, la comunidad y expertos en cada una de estas áreas para garantizar que estas rutas sean efectivas y accesibles para todos los habitantes de Valledupar. Por el momento termina la información política aquí en RTA Noticias, información confiable. Más adelante les vamos a contar detalles de cómo se mueven otras campañas en nuestra ciudad y el departamento. El Cesar elige. Nosotros informamos. Información electoral. RTA Noticias. Información confiable. Avanzamos en esta emisión de RTA Noticias. Hay invasión de un área de cesión en el sector de la vía La Mesa, en la urbanización Miraflores y toda esa zona por parte de personas, de ciudadanos, hecho que está siendo denunciado por los habitantes de esa parte del municipio de Valledupar. Eduardo Iván Retamoso Polo estuvo haciendo el recorrido para conocer de qué se trata esta situación y nos trajo este informe. Inspectores de policía, con el acompañamiento de la Secretaría de Gobierno Municipal, la Policía y el Ejército Nacional realizan socialización de la invasión Las Mercedes para hacer desalojo este viernes. Venimos, pues, primeramente, realizando una inspección ocular a verificar que formalmente se interpuso una querella de que estas personas estaban ocupando estos terrenos, pues, invadiendo estos terrenos de manera ilegal por vía de hecho. Entonces, venimos primeramente a verificar que sea cierto la querella que se presentó y en aras de advertirles, pues, que, por favor, de manera voluntaria, en aras de evitar alteramientos al orden público, hagan el retiro formal de todos estos encerramientos nuevos. Este terreno está ubicado a un costado del conjunto cerrado Fortaleza. Los residentes de este sector manifiestan que la invasión se ha convertido en un problema para ellos. Eso, ¿qué perjuicio nos trae? A que de pronto la droga, todos los días hay tiros ahí, es de hecho decirlo. En la invasión Las Mercedes, hay 10 familias, quienes indican que, como cualquier ciudadano, tienen derecho a una vivienda digna. Como lo dijo ella, nosotros lo que nosotros vivimos aquí, somos todos, somos recicladores. Tenemos niños que no tenemos como ni a veces ni sucientalos, los tocan reciclarlos. Yo soy madre de cabeza hogar, yo tengo dos hijos. La señora, ella es madre de cabeza hogar. Nosotros, esta invasión no es nueva, esta invasión es vieja. Nuestras casas estaban viviendo en orillas de la casa, como ustedes pueden ver, en todas las orillas las que están. Nosotros no estamos invadiendo ningún previo, sino que estamos sacando el frente, además un poquito a la casa, porque nosotros solo presentó mosquitos. Es más, matamos una culebra anoche en nuestras casas, que ahí todavía la tenemos prueba, porque hoy si supuestamente venían unos periodistas, se los íbamos a mostrar. Entonces el llamado es a los entes gubernamentales, a que se apersonen, ¿verdad? Para que nos den una solución, o de vivienda, o de desmalezamiento, ornato, de esa sequía que produce malos olores, que produce enfermedades en nuestros hijos. Ese es el llamado que hacemos el día de hoy, como habitantes del barrio Villa Pascuala. Robin Ortiz, Ospino, inspector urbano de policía, dejó claro que una vez realizado el procedimiento de socialización de desalojo, se cumplirá el proceso, siguiendo el protocolo establecido por la ley. En aras de mantener la sana convivencia, de que no se altere el orden público, que hagan el retiro de manera voluntaria, de estos encerramientos nuevos, sobre todo los nuevos que actualmente se están realizando. No se pueden invadir estas zonas, que son zonas de cesión, que hacen parte del espacio público del municipio. Los habitantes de este sector, ubicado en la Comuna 4 de Valle de Upar, piden al Gobierno Municipal que en este sitio, se construya un parque, o algún escenario deportivo, para el disfrute y sano esparcimiento de los niños. Los habitantes de esta zona del municipio de Valle de Upar están pidiendo la intervención de la Secretaría de Gobierno Municipal, la Secretaría de Planeación, pero también la Policía Nacional para controlar este hecho, que se registra allí, que es la invasión de las áreas de cesión, que pertenecen al municipio, y que son destinadas para actividades, para construir, por ejemplo, escenarios deportivos, con el fin de que se realicen actividades de integración familiar. Confa Cesar está preparando un acto humorístico, con el fin de celebrar el Mes de Amor y Amistad. Aquí le cuento los detalles. Una gran noche llena de humor, risas y música, es lo que se vivirá en el marco de la celebración de Amor y Amistad, tras el evento que está realizando la Caja de Compensación Familiar del Cesar, Confa Cesar. Álex Herrera, coordinador de eventos del Centro de Convenciones Crispín Villazón, indica que este evento contará con una variada programación para las familias. En humor tenemos a Torombolo Wells, que es uno de los comediantes más reconocidos de la costa y de Colombia. Tenemos una parrilla de un DJ, Michael, y un cierre que vamos a tener con el compositor Marciano Martínez. Fortalecer la armonía, los lazos de amor y afecto, son de los propósitos fundamentales de esta actividad, que se desarrollará a partir de las 8 de la noche de este sábado 16 de septiembre. Bueno, el objetivo de este evento es unir a las familias, en un día tan especial como el del amor y la amistad, tratamos de hacer un evento de humor y amor para que vayan las parejas de todos los géneros y nos acompañen este día 16 sábado en el Centro de Convenciones Crispín Villazón. La boletería ya se encuentra disponible en un horario establecido desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El público que puede entrar a este evento son mayores de 18 años. Tenemos los puntos de venta, que esto es muy importante, en el Centro Integral de Servicios, que es en la oficina de la 14, y en las oficinas del Centro Crispín Villazón. Grandes artistas de la talla del compositor de Marciano Martínez estarán presentes en esta noche de humor que promete horas de alegría y diversión para todas las familias que celebran este día tradicional en Colombia, que promueve la unión entre amigos y fortalece las relaciones personales. Los invitamos, los invitamos este sábado en el Centro de Convenciones Crispín Villazón a que nos acompañen a esta gran noche, noche de amor y humor, con Torombolo Wells, Marciano Martínez y el DJ Michael. Ya lo saben, este sábado 16, este evento que organiza CONFA Cesar con el fin de que todos puedan participar y celebrar de manera humorística este mes de amor y amistad. Vamos al municipio de La Paz, allí hubo bloqueo de una vía por el asesinato a machetes de un joven en esa localidad. Como forma de rechazo al vil asesinato de un joven identificado como José Fernando Rodríguez Robles, de 18 años de edad, el gremio de mototaxistas y comunidad en general del municipio de La Paz, Cesar, bloquearon la vía hacia la población. Las manifestaciones se presentaron en horas de la mañana de este jueves 14 de septiembre, donde los habitantes de dicha población alzaron sus voces para pedirle a las autoridades celeridad en la investigación que permita dar con la captura de los presuntos homicidas. El hecho, que ha generado repudio, sucedió la tarde del miércoles 13 de septiembre en una trocha hacia la vereda Manantial ubicada en el municipio señalado. Allí, el joven fue encontrado por sus familiares amarrado de las manos y con signos de violencia producidas por arma cortopunzante tipo machete. La víctima fatal y que se dedicaba a las labores de mototaxismo y había sido reportado por sus familiares como desaparecido la tarde del martes 12 de septiembre, también presentó heridas en la cabeza. No nos explicamos el por qué le arrebataron la vida a José Fernando, era un niño querido por todo el pueblo, señalan los seres queridos del hoy fallecido, quienes piden con clamor a las autoridades justicia y lloran la partida de este joven a quien describen como sonriente, lleno de alegría y entusiasmo. Rodríguez Robles, que residía en el barrio 6 de enero del municipio de La Paz, de donde era natural, salió como de costumbre a laborar con su motocicleta, encontrándose con la muerte. De acuerdo al reporte de las autoridades, el carruaje de la motocicleta en la que laboraba habría sido hurtada por los presuntos homicidas, por lo que se encuentran llevando a cabo las investigaciones pertinentes con el propósito de determinar detalles de este caso que ha generado conmoción en sus familiares, amigos y conocidos, quienes mediante manifestaciones exigen dar con los responsables de quienes la arrebataron cruelmente la vida. Linda Queicedo está participando para los premios de vez lo mejor que premia a la FIFA a nivel mundial. Las votaciones ya están abiertas en la página de la FIFA. Los detalles se los voy a contar en nuestra sección RTA Esforo. Ya vengo con más aquí en RTA Noticias. RTA Noticias. Respetado comerciante, empresario y ciudadanía en general, la Cámara de Comercio de Bayupar para el Valle de Río Sacer tiene el gusto de invitarlo a nuestro primer seminario de contratación estatal el cual será realizado el día 21 de septiembre del 2023 lo invitamos a que ingrese a nuestra página web www.cecebayupar.org.co para que realice la correspondiente inscripción recuerde, es gratuito y certificado Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años en este lugar, la realidad es más sincera tengo muchos recuerdos y como no si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas que los saludos se vean mejor que los reencuentros tengan aromas y que los sueños inician más reales más alegres, más bonitos y sí, más limpios si el dengue de tu casa quiere sacar al mosquito de ese jeep tip no es entrar mamás, papás, para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones La hora es cepillar cada semana con cloro tanques, lavaderos y albercas mantener tapados recipientes de almacenamiento de agua cambiar cada tres días el agua de los floreros y bebederos de animales no almacenar elementos que sirvan de criadero como latas, llantas o envases mantener los desechos del hogar en canetas con tapa no dejar las basuras en intempedio utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades usar repelentes frecuentemente especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas juntos podemos hacerlo mejor La clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada Clínica del Cesar Líder en atención calidad y servicio Clínica del Cesar Río Luna Proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados Amplios apartamentos de tres alcobas Sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio Río Luna, proyecto inmobiliario Clínica Erasmo Somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región Asistencia con la más alta tecnología Nos caracteriza el cuidado humano Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente Imagenología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía Transporte asistencial básico y medicalizado Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también Si no pudiste aprovechar nuestras ofertas en Fruber, te cuento Extendimos nuestras promociones de días verdes Y en agosto todos los días son días verdes Con descuentos de hasta el 20% Mucha referencia de frutas y verduras Recuerda, en Mi Futuro y Don Campo todos los días son días verdes Llega toda la información deportiva con Eduardo Iván Retamoso Polo Para entregar los detalles, Eduardo, de qué es lo que va a pasar con Linda Caicedo y su postulación a los premios de vez de la FIFA Muy buenas noches Eduardo, un saludo muy cordial a usted, a todos nuestros televidentes Aquí estamos en RTA Esporos 16 jugadoras han sido nominadas por la FIFA para ganar el premio como mejor jugadora del mundo Dentro de este selecto listado se encuentra la colombiana Linda Caicedo destacándose como la única sudamericana en esta lista La delantera colombiana Linda Caicedo ha sido incluida entre las 16 nominadas por la FIFA al premio de Bates a la mejor jugadora del mundo La Valle Caucana es la única futbolista sudamericana incluida entre las candidatas Linda de 18 años destacó durante el 2023 principalmente con la selección Colombia donde fue pieza clave en la histórica participación del combinado nacional en el mundial de Australia y Nueva Zelanda donde la selección avanzó hasta cuartos de finales y quedó eliminada de manos de Inglaterra Un porcentaje del galardón será entregado según los votos de los aficionados los cuales podrán votar por Linda ingresando a la página web de la FIFA La mayor parte del porcentaje de la elección vendrá de los votos de los jugadores, periodistas y técnicos Aún no se ha definido una fecha para la entrega del galardón Para elegir las nominadas, la FIFA tuvo en cuenta el periodo de tiempo entre agosto del año pasado y agosto del presente año fechas en las que Linda brilló también en los mundiales sub-20 y sub-17 en este último siendo subcampeona del mundo y elegida segunda mejor jugadora La selección Colombia jugará la tercera fecha de la eliminatoria en condición de local ante Uruguay La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de precios para ingresar al Estadio Metropolitano ese día Tras ganar ante Venezuela en el Metropolitano y empatar ante Chile como visitante la Federación Colombiana de Fútbol ya está pensando en la próxima jornada de las eliminatorias suramericanas al Mundial de Estados Unidos, México-Canada 2026 En la tercera jornada recibirá a Uruguay mientras que en la cuarta fecha enfrentará a Ecuador en Quito Es por ello que este miércoles el ente rector del fútbol colombiano anunció que la boletería para el duelo ante los charrúas está en su fase de preventa por lo que desde este 14 de septiembre los hinchas podrán adquirir sus boletas para el duelo ante el combinado de Marcelo Bielsa Los primeros que podrán adquirir estas entradas serán los tarjehabitantes de Bancolombia con la preventa preferencial Después todos los aficionados tendrán la oportunidad de comprar sus boletas para el partido en mención En cuanto a los precios son los siguientes Sur Alta 93.400 pesos Sur Baja 93.400 pesos Norte Alta 93.400 pesos Norte Baja 93.400 pesos Oriental Alta 396.700 pesos Oriental Baja 373.400 pesos Oriental Alta 641.700 pesos Occidental Baja 641.700 pesos Occidental Baja más BAP Federación Colombiana de Fútbol 1.454.700 pesos Vale señalar que el juego entre Colombia y Uruguay se jugará el próximo jueves 12 de octubre en Barranquilla a partir de las 3 y 30 de la tarde El jugador colombiano de la Fiorentina Yerrimina quien salió lesionado en el último partido de la selección disputado en Chile Ya fue sometido a exámenes médicos y se conoce el parte oficial de lo que va a ser su incapacidad Yerrimina fue una de las víctimas del mal estado del Estadio Monumental David Arellano de Chile El defensor se retiró lesionado al minuto 23 del juego ante la Roja Y si bien es difícil determinar si algo del gramado afectó su integridad Una vez aterrizó en Florencia, Italia Al jugador de 28 años le practicaron los exámenes médicos correspondientes para determinar la gravedad de su molestia física La Fiorentina informó que en la tarde se le practicaron los exámenes y el jugador Yerrimina que regresó a última hora Pues en el día de ayer a la Fiorentina fue sometido a pruebas instrumentales y tras la lesión sufrida en el partido ante Chile Dice, las pruebas realizadas evidenciaron una lesión entre el primer y segundo grado de la unión medio tendinosa del muslo recto femoral del muslo izquierdo El jugador ha iniciado el proceso de rehabilitación y será reevaluado a lo largo de las próximas semanas El tiempo estipulado, una vez se conoció que Mina se había lesionado a Fiorentina Lamentó la situación, lo hizo propiamente Joel Barones, gerente del equipo Dice que lamenta la situación por la que atraviesa el futbolista colombiano de la Fiorentina El jugador está en veremos para el próximo duelo ante la selección de Uruguay en condición de local Entró en proceso de rehabilitación y la lesión es muscular Hablemos ahora de la Vuelta a España porque Egan Bernal tuvo una gran actuación en el día de hoy La etapa 18 de la Vuelta a España 2023 se la llevó el belga Renque Benepol Sumando de esta manera su tercera victoria en la presente competición Por parte de los colombianos, Egan Bernal volvió a brillar y a demostrar de que está hecho Ubicándose dentro de los corredores de fuga, que comenzó faltando casi 160 kilómetros El ciclista del Ineo finalizó séptimo a 7 minutos y un segundo de Benepol Siendo el mejor colombiano clasificado del día de hoy En cuanto a Santiago Buitrago, llegó casi a la par del grupo de favoritos Cumpliendo con su tarea, que le significó seguir dentro del top 10 dando la pelea Este viernes habrá una nueva oportunidad para los velocistas Con la disputa de la etapa 19, será entre Veñeza e Iscar El colombiano Juan Sebastián Molano tendrá otra chance de pelear por el triunfo en la línea de meta Waldo, de esta manera llegamos al final de las informaciones Usted tiene más noticias aquí en RTA Eduardo, muchas gracias a usted por la información deportiva La completa información deportiva aquí en RTA Noticias Hace más de 15 días un joven se encuentra desaparecido Sus familiares están realizando actividades de búsqueda Y están pidiendo la colaboración de la ciudadanía Mi hermano se llama Jorge Enrique Martínez Nieves Está desaparecido desde el 26 de agosto Hasta el momento no sabemos nada de él Bueno, lo que tenemos que nos han dicho Es que con el arquitecto que él estaba trabajando Él habló con él por teléfono como de 5 a 6 de la tarde Y le dijo que iba con una carrera para el río Y se quedaron a encontrar y él le dijo No, yo voy con una carrera para el río Entre 15 minuticos llego Pero él nunca llegó El señor le volvió a llamar y el teléfono salía apagado Llamó, se comunicó con la mamá de los niños Y le dijo que había pasado con Holger Que Holger no había llegado a trabajar Porque obviamente ya el lunes lo llamó Y también el teléfono apagado Holger tiene 41 años Él trabaja en acabados Y en los tiempos libres se ponía a mototaxiar Tiene tres hijos Uno de 16 años Y el niño que cumplió 15 Y la niña de 12 Nosotros realmente no lo vimos el sábado Nos dicen que él llevaba un suéter azul Con rayitas blancas Pero que después se cambió Y porque nos dicen que tiene un suéter rojo Nosotros ya colocamos el denuncio Ellos dicen que tenemos que esperar Sí, hemos emprendido la búsqueda en los ríos Más arriba en todos los pueblos Hasta Patillal Hemos ido hasta Manaure La Mesa Estamos así Diario nos colocamos un sitio De búsqueda Y colocamos este cartelito En varios murritos Aquí al 318 252 9152 O al 301 358 7699 Hay que colaborar con esta familia Que está buscando a este joven desaparecido Para ver si logramos localizarlo prontamente Y llevar tranquilidad a sus familiares El comandante de la policía En el departamento El Cesar se ha pronunciado Sobre los motoladrones Que atacan en Gavilla El comandante del departamento De policía Cesar Coronel Eduardo Chamorro Pinzón Se pronunció luego de un atraco Que quedó registrado En cámaras de seguridad Ocurrido La madrugada de este lunes 11 de septiembre En la Carrera 23 Con calle 35 Del barro San Martín De Valledupar Rechazando este hecho de inseguridad A esas personas Que andan en motocicletas Delinquiendo Estamos haciendo una labor investigativa Con nuestra policía judicial También Trabajando con la Fiscalía General de la Nación Y vamos a tener Prontos resultados Pero no vamos a permitir Más que estos bandidos Vengan aquí a delinquir En el municipio Como Pedro Por su casa En el CLIC Se observa que un grupo De varios delincuentes Intimidaron a dos personas Que se movilizaban por la zona Hurtándole su motocicleta El hecho de inseguridad Se conoció Tras las cámaras de seguridad Del sector Caso en el que se evidencia Además Como los presuntos delincuentes Agreden a las víctimas A quienes bajaron De la motocicleta Y los tiraron Violentamente al piso Por lo anterior La comunidad en general Pide a las autoridades Acciones eficientes Debido a que este flagelo Se está convirtiendo En el diario vivir De los vallenatos El Cesar elige Nosotros informamos Información electoral RTA Noticias Información confiable Regresamos con la información Política Información confiable Aquí en RTA Noticias Camilo Quiroz Ha recibido la adhesión De la campaña De Darlene Guevara Anoche Se hizo este anuncio formal La aspirante A la alcaldía De Valledupar Por el partido Demócrata colombiano Darlene Guevara Anunció la noche El miércoles 13 de septiembre El desmonte De su candidatura Para sumarse Al proyecto político De Camilo Quiroz El anuncio Fue hecho a través De las redes sociales Del candidato Quien está avalado Por los partidos Colombia Renaciente Y Fuerza de la Paz En un comunicado Emitido por la campaña De Camilo Quiroz Explicaron que esta unión Tiene como objetivo Trabajar de la mano Por el desarrollo Y el bienestar De la ciudad Esta es la segunda alianza De los candidatos Denominados alternativos Luego de que Alain Jiménez Fadul Desmontara su candidatura Para unirse A María Isabel Campo En un inicio Quien llamó A la unidad Para enfrentar A Ernesto Orozco Fue el candidato Cristian José Moreno Propuesta a la que No le han caminado Ninguno de los aspirantes Al primer cargo Del municipio Una candidata Menos a la alcaldía De Bayupar Aunque aparecerá En el terrestre No hará campaña A su favor Sino a favor De Camilo Quiroz Hinojosa Entre tanto Claudia Margarita Zuleta Ha dicho que El deporte Es una herramienta Importante Para el desarrollo De los pueblos Más de 800 ciclistas Se sumaron Para pedalear Por este departamento Junto a la candidata A la gobernación Del Cesar Claudia Margarita Zuleta El recorrido Inició desde La feria ganadera En Valledupar Rumbo hacia El municipio De Codazzi Donde la candidata Manifestó Que el deporte Es una herramienta Para transformar A la sociedad Y brindarle oportunidades A la gente Yo creo en el deporte Por eso quiero Demostrar Con la realización De este tipo de eventos Que queremos Que en el Cesar El deporte Potencie vidas Finalmente La candidata Agradeció A todos los ciclistas Que la acompañaron A recorrer las vías Del departamento Del Cesar En el que se logró Un acercamiento Con los amantes De este deporte Y la comunidad En general Seguimos hablando De política Y Ernesto Orojo Tiene un sueño De ciudad Así lo ha planteado En un clip Que ha difundido A través de sus redes sociales Ernesto Orojo Dentro de viviendas Colegio Alfabetización De adultos mayores Solo quien tiene La capacidad Y la experiencia De trabajar Por cumplir Los sueños De los demás Hará de Valledupar Un municipio Equitativo Y solidario Gracias a la gestión De Ernesto Orojo Hoy tengo mi casa En Villa de Ariadne Gracias al doctor Ernesto Orojo Tengo mi vivienda Una vivienda digna Que cuenta con todos Los servicios públicos En la cual habito Con mis hijos Y mi esposa Gracias a la gestión Que hizo Ernesto Orojo Gracias a Ernesto Orojo Hola Soy Ernesto Orojo Y te invito A que juntos Construyamos La ciudad Que todos nos merecemos Valledupar Un sueño de ciudad Un candidato Del municipio De Plato En el departamento Del Matelena Decidió hacer Una campaña Política Polémica Le tengo los detalles Después de comerciales Ophthalmo Piñeres Es una clínica Especializada En ophthalmología Apoyada Con un talento humano Con alto conocimiento Y avanzada tecnología Durante el mes De amor y amistad Sorprende A todas las parejas Mayores de 18 años Con la super promoción Dos por uno En optometría Y oftalmología 15% de descuento En lentes Y monturas Reserva tu cita Al call center 605-589-4044 Ophthalmo Piñeres Clínica Ophthalmológica Retina y Vitrio El Instituto Cardiovascular Cardiovascular del Cesar Nació en el corazón De Valledupar Para salvar vidas En la región Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar Juntos Por el corazón Del valle Nuestros canales de atención Nuestros canales de atención Ahora más cerca de ti Están al alcance De tu mano Para resolver cualquier duda Sobre nuestro servicio Gases del Caribe Estamos contigo Tú soñaste con estas obras Centro de Bienestar Animal Eco Parque Centro Sacúdete Plaza de Atanques Policía Metropolitana Parque Blanco del Barrio Sicarare Acueducto de Patillar Parque Poncho Zuleta El gobierno de Melo Castro Marca hitos de ciudad Melo Castro cumplió Y si pudimos salir adelante Vamos para adelante Vamos para adelante Alcaldía de Valledupar Siempre adelante Agu Cesar trabaja diariamente Por el fortalecimiento De la educación pública Preparando a las nuevas generaciones De cesarenses Gracias Gracias a nuestros docentes A du Cesar Vela por la defensa de los docentes Volvió Movistar a Supergiros Desde ya Puedes pagar tu factura Movistar En todos nuestros puntos Supergiros del Cesar ¿Qué se les viene a la mente Cuando les decimos Matildelina? Media Luna Los Tocaimeros El río Tocaimo La herencia del más grande Permanece con nosotros Por eso la Cámara de Comercio De Valledupar Se une al homenaje Y celebración De los 40 años De vida artística De Ivo Díaz El gran legado De Leandro Díaz Acompáñennos En esta historia Comienza la información Del entretenimiento De la farándula De lo que pasa En este sector De la información Aquí en RTA Noticias Y tal parece Que esta fuera Información política Porque en el municipio De Plato Allí En el departamento De Magdalena Un candidato Decidió hacerse polémico Porque su campaña Política La hace a través De redes sociales Pero con videos Casi que pornográficos Un polémico video Se ha visto En las diferentes Redes sociales Donde el candidato A la alcaldía De Plato Magdalena Roger Suárez Hace videos publicitarios Para su campaña Con mujeres desnudas Todo el que llega A la alcaldía Llega a degenerarse Yo no estoy para eso Viejo sí Terco no Dijo el aspirante Todo el que llega A la alcaldía Llega a degenerarse Yo no estoy para eso Viejo sí Terco no Tras publicar El video de las chicas Lanzó una nueva publicación Donde dice frases Respecto a sustancias Psicoactivas Y hace el simulacro Con la misma Todo el que llega A la alcaldía Llega a corromperse Viejo sí Corrupto no Muchas personas Han criticado Esta manera De hacer campaña Roger Suárez Es conocido Por sus particulares Polémicos Sarcásticos Spot Publicitarios Continuamos En nuestra Información Política Información Confiable Aquí en RTA Noticias Este es el resumen Semanal De Elvia Milena San Juan En el informativo En marcha Y después del maratónico Recorrido por los 25 Municipios del Cesar Nuestra próxima Gobernadora Elvia Milena Está concentrada En visitar Los 165 corregimientos Que integran este territorio Y aquí les contamos Lo que se vivió En el recorrido Del sur del Cesar Porque es inteligente Porque es capaz Porque es valiente Porque es aguerrida Porque es la única mujer Que puede poner el Cesar En marcha Porque es una persona auténtica Una persona con principios Una persona entregar al pueblo Elvia Milena Te pido que desde el corazón Mires con buenos ojos Nuestro municipio de Gamarra Hay necesidades Muy apremiantes Es una mujer Que es del departamento Ya fue alcaldesa Y dirigió al municipio Y cae la oportunidad Para que el departamento Pueda tener Un mejor desarrollo Porque nos muestra Seguridad Nos muestra Progreso Creemos en su propuesta Porque me parece Una mujer determinada Con cosas claras Con firmeza Para apoyar A todo su departamento El Cesar El Cesar elige Nosotros informamos Información electoral RTA Noticias Información confiable La Borre del Mapa Es una canción Del último álbum De Diego Daza El más reciente Publicado Y que fue lanzado Allí en el Parque de la Leyenda ¿Cómo es la historia De esta canción? ¿Cómo la recibió El cantante? El propio autor Compositor Y además A cordonero Franco Arguelles Se la presentó De esta manera El artista vallenato Diego Daza Posteó un video En su red social De Instagram Mostrando como El compositor Franco Arguelles Interpreta una de las canciones Que compuso Para el álbum Ato Timbal Titulada La Borre del Mapa En el video Se ve al compositor De La Borre del Mapa Franco Arguelles Entonando a capela La canción Con mucha emoción Los seguidores de Diego Daza Han comentado la publicación Aprobando por completo Cada letra del sencillo Debido a que para ellos Tiene un aire A Diomedes Díaz Esa canción Tiene un sabor A Diomedes A clásico Y es la mejor Del álbum Me imagino Ese dios Es la voz De Diomedes Hay que preguntarle Si pensó en Diomedes Esa esencia Del pajuate Y esa época Payá Fueron algunos De los comentarios Que dejaron Los fanáticos Ahí está el sello Característico De Franco Arguelles Un hombre Que además de ser Buen digitador Del acordeón Es un excelente Compositor Otro cantante Que se destaca A nivel nacional Es Luis Fercuello Ha dejado un mensaje Muy especial Para toda su fanaticada Hace dos meses Se me murió mi mamá El cantante De música vallenata Luis Fercuello En medio de un concierto Recordó que en la mañana De ese mismo día Habría escuchado A su mamá Regañarlo Y me zumbaba al oído Con los regaños de ella No con las cosas buenas Ni las cosas normales Sino con los regaños de ella Me hacen falta Sus regaños El intérprete Les expresó A sus seguidores Que no hay nada mejor Que valorar a la familia Y dio ejemplo De su hija Yo hoy estoy aquí Ganándome la vida Y mi hija Tiene seis años Y ella llega Papi vamos a ver películas Ella no sabe Donde vengo yo Tras noches Cuando ella crezca Se va a dar cuenta Del valor Que tienen los padres La mamá del artista Dilia Peñalosa Falleció hace dos meses De cáncer De tiroides Buen mensaje De Luis Fercuello El cantante De música vallenata Que ha dejado A sus seguidores Hay que decir Que Luis Fercuello Y además Es un excelente chef Prepara a través De sus redes sociales Una receta gastronómica Muy especial Vamos con Morat La banda colombiana Que vuelve a hacer gira En nuestro país Y arrancará por Bogotá Su tierra natal Una de las bandas Colombianas Más sonadas En Latinoamérica Morat Anuncia concierto En su ciudad natal Bogotá El próximo 6 de julio Del 2024 Por medio de un video Los artistas Mostraron el recorrido Que han tenido Desde el inicio De su carrera Y esta vez Vuelven a la capital De Colombia A recordar La época En que construyeron La banda llamada Morat Conformada por Cuatro integrantes Quienes cumplen Un rol Diferente Los intérpretes De Yo más te adoro Cuando nadie ve Porfa no te vayas Y cuesta abajo Siempre piensan En sus fanáticos Por eso Lanzan una fecha Extensa Para que todos Puedan adquirir Sus boletas Y entonar Cada canción Los fanáticos Han mostrado Su apoyo Y esperando con ansias A que salga La fecha de boletas Y muchos de ellos Ser los primeros En poder tenerla En sus manos Termina la información Del entretenimiento Y finalizamos Con esta noticia Una persona Ha sido capturada Por las autoridades Y les tengo el detalle De esa información En la siguiente nota Jaime Hermenezes Morantes Fue el sujeto Que la Policía Nacional Capturó en las últimas horas Por el delito De tráfico Fabricación O porte de estupefacientes En Valledupar El hombre Fue aprendido Cuando se encontraba Ingresando a una empresa De mensajería En la capital del Cesar Y un canino Del grupo de carabineros Y guías caninos Se le acerca Dando señal activa Para narcóticos Al realizarle La solicitud De registro A persona Se le halla En su poder Una caja Con 12 kilos De sustancia vegetal Similar a la marihuana Por lo anterior El implicado Fue trasladado Hasta las instalaciones De la unidad De reacción inmediata URI Para responder Por el hecho Señalado De igual manera Fue dejado A disposición Atento De los delincuentes De los delincuentes Que se mueven Libremente Por toda la ciudad Con esta información Termino esta emisión De RT Noticias Gracias por la sintonía Recuerden que estamos Permanentemente Actualizando Nuestras informaciones En triple www.rtanoticias.com Y también En nuestras plataformas Digitales Allí nos consigue Como arroba RT Noticias Buenas noches Ya volvemos Mañana Con más noticias TN Noticias